¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? El proceso es dejarla, de mi vida a la garra, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciendo con sus jesos, y me incluye el error Mi futuro está en sus manos, y en su caso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella, de las veces venenarme A ver, todos con las manos arriba, las manos arriba Ella Todos con las manos arriba Su alto veneno Soy un iluso perdido en el alma Soy un alto veneno Voy a jugarme, a dar de ti en el cielo No moriré Ahora Una mujer Levante, levante, levante Su maldito Que viene en flasco de besos, en potecitos de miel Soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Su maldito Veneno Esto se va con el feo, y ya verán lo que haré Adeltine, sigelo, lo moriré por una mujer Baila Catamarca Cuarteteando Los 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 Los